Amigos de la charla, y en este lunes primero de enero del 2024, claro que tenemos que hablar de salud y con los expertos que son nuestros amigos de Laboratorios Lister, estoy nuevamente saludándole en esta primera charla de este 2024 con el químico Sergio Salazar Lozano de Grupo Lister. Gracias por recibirnos, químico. No, por favor, al contrario, Mary, gracias por tener en tu programa. Y vamos a platicar acerca de este padecimiento que es atrofia muscular espinal. Sí, así es. Mira, esta es una de, tú sabes, bueno, muchas enfermedades que tenemos esta capacidad de detectar saludabilidad metabólica. Este estudio en particular es un estudio cuya detección la basamos en una metodología molecular, la detectamos a través de PCR. Digamos que la enfermedad tiene su origen, es un origen genético, ¿verdad? Hay por ahí un par de genes que se llaman SMN, uno y dos, ¿sí? Entonces estos genes SMN, uno de ellos, el primero, el uno, digamos que controla o produce una proteína que se llama SMN. Esta proteína propiamente, ¿verdad?, en el núcleo de las células, digamos que participa, ¿sí?, en el procesamiento de los RNA mensajeros de las células. Esto es, a lo mejor, un poco técnico, un poco de biología molecular. Bueno, resulta que cuando esta proteína está mutada, la SMN, uno, ¿verdad?, es cuando nosotros podemos, en mutaciones en esta proteína que, digamos, llevan a cantidades disminuidas de proteína normal y ese tipo de cosas. Entonces, esto tiene consecuencias en cuanto a que existe o se presenta la atrofia muscular espinal, ¿sí? Yo te dije hace un momento, hay SMN, uno y hay SMN, dos. SMN, dos, digamos que es un gen que es casi, casi idéntico a SMN, uno, ¿sí? Pero tiene, por ahí, una pequeña diferencia en su secuencia que lo que hace, ¿verdad?, es que el 90% de las proteínas de SMN, dos, digamos, que codifiquen para una versión deficiente de la proteína. Por lo que solo el 10% es funcional, solo el 10% de SMN, dos, es funcional. ¿Qué pasa si SMN, uno, que es el, digamos, que el gen, bueno, por si no, de algún modo, está mutado y no produce nada? Entonces, las células van a tener solo un 10% de proteína SMN, más o menos, que deberían, o más bien van a estar sostenidas por el 10% de SMN, dos, ¿verdad?, de la producción de SMN, dos, ¿verdad?, que es el único que es funcional. Ahora, técnicamente hablando, no existen personas doble mutantes, es decir, no existen personas que tengan mutado SMN, uno, y al mismo tiempo tengan mutado SMN, dos, eso no es compatible con la vida, hasta donde sabemos, no hemos nunca detectado un paciente así, o no sea nunca en el mundo detectado un paciente así, lo cual indica que es muy probable que no sea, a lo mejor esto con doble mutación, no sea compatible con la vida. Entonces, esto es, esto nomás como un comentario, ¿no? Entonces, ahora bien, esta es una enfermedad, porque creo que no he hablado que es lo que pasa en estos pacientes. Lo que pasa en estos pacientes es que las, hay algunas células neuronas, hay algunas, perdóname, células nerviosas, ¿verdad?, que conectan, ¿sí?, con los músculos, y de alguna manera, entonces, lo que hacen es transmitir señales del cerebro hacia los músculos, para darles órdenes a estos, a que se contraigan, o se relajen, se muevan, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el cerebro ordene, ¿no? Ahora bien, lo que ocurre es que estas células nerviosas tienden a ser muy sensibles a estas mutaciones y a deficiencias, pues, de la proteína SMN. Entonces, cuando, ¿cuál es la consecuencia de que haya niveles disminuidos? La consecuencia es que empieza a haber una degeneración que es progresiva en estas células nerviosas. O sea, en esta enfermedad viene siendo progresiva. Sí, es progresivo, y entonces empieza a haber una debilidad muscular en estos pacientes, al punto en el que van a necesitar de silla de ruedas para moverse, y algunas cosas así, ¿verdad? O sea, el cerebro les manda un indicativo o una indicación, entiéndolo, coloquialmente hablando, y no lo percibe el cuerpo. Sí, fíjate que estos pacientes, así es, van a tener dificultades para subir de peso, van a tener retrasos en su crecimiento, van a tener enfermedades pulmonares, ¿sí? Escoliosis, una deformación, ¿verdad? En la columna, y una serie de cosas como resultado de esta debilidad muscular, ¿verdad? Sí. Entonces, este trastorno es común, es importante decirlo, digamos que al menos, al menos si lo comparamos con otros desórdenes autosómicos recesivos, es bastante común, de hecho. El único trastorno, para ser muy precisos, el único trastorno autosómico recesivo más común que la atrofia muscular espinal es la fibrosis tística, de la que también hemos hablado aquí contigo, ¿verdad? Entonces, es el segundo trastorno autosómico recesivo más común que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, más o menos la incidencia es de uno de cada diez mil nacimientos vivos, más o menos, ¿sí? Esto es de grosso modo porque evidentemente hay variaciones de una población a otra y en algunas comunidades donde, porque hay algunas donde este trastorno es un poco más común, bueno, entonces la incidencia será mayor, ¿verdad? ¿Se dan más en hombres, mujeres o ya? No, es indistinto. Es indistinto, ¿verdad? Ok. Entonces, y bueno, hay varios tipos de, digamos que esta enfermedad se clasifica como atrofia muscular espinal que puede ir desde cero hasta cuatro, ¿sí? Cuando hablamos de cero, los extremos, por ejemplo, cuando hablamos desde cero, quiere decir que este es un paciente que va a empezar a desarrollar, ¿verdad?, la enfermedad incluso en el periodo prenatal, es decir, inútero, ¿sí? Entonces, ya inútero, el paciente está empezando a tener parte de las consecuencias, ¿verdad?, de estas mutaciones, ¿no? Ahora, en el caso muy, bueno, pues, en este caso desde el periodo prenatal y desde que el niño nace, lo van a detectar los médicos, probablemente desde antes. Ahora, el año 1 se va a presentar en el periodo muy cercano al nacimiento, luego está el 2 y el 3 y luego finalmente el 4. Todos los primeros van a caer en el rango del pediatra, ¿sí? Por eso decía el tamiz, que es importante. Así es. Todos los primeros, las manifestaciones van a comenzar, ¿sí? Ya sea desde el periodo prenatal hasta la adolescencia más tardar en el AME 3, por ejemplo. En el AME 4 es el único que se presenta, ¿verdad?, en la tercera o tal vez cuarta década de vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es los casos más, digamos, los menos graves, los menos severos, ¿no? Muy bien. Y, bueno, nada más pues para dejar claro también que la expresión de la enfermedad se da en este abanico, ¿verdad? Es progresiva y aparte de ello se puede detectar desde pequeños a través del tamiz, se puede realizar y pues no, ¿se puede decir que no hay cura? Mira, no hay realmente una cura para la enfermedad. Hay un tratamiento, sí. Pero sí hay tratamientos exactamente que, digamos, que mejoran la calidad de vida del paciente. Entonces, también por esto es importante detectarlo temprano, pues para tratar de procurarle a estos pacientes, pues insisto, la mejor calidad de vida, ¿verdad? Claro, y sobre todo, bueno, que en un momento oportuno, vamos a decirlo, el especialista tiene en sus manos a través del laboratorio Lister este tamiz que, bueno, quiero volver a recalcar que el laboratorio Lister ofrece un tamiz muy amplio que te da la oportunidad, bueno, que le da en este caso al especialista la oportunidad pues de llevar este tratamiento químico. Así es, exactamente, bueno, pues este es, y bueno, y el que se pueda conjuntar el equipo multidisciplinario, ¿verdad? De profesionistas de la salud, médicos con distintas especialidades puedan atender al paciente para que, para que desde distintos ángulos, ¿verdad? Este, se puede integrar un tratamiento completo 360 grados, ¿verdad? Para el paciente. Perfecto, perfecto, y se hace el tamiz y se entrega en cuánto tiempo, por ejemplo, los resultados ya para este tipo de casos, ¿verdad? Sí, por supuesto, bueno, mira, este, el tamiz metabólico neonatal siempre se entrega en una semana, ¿sí? Si hay algún caso de urgencia, siempre hacemos todo lo posible por entregarlo con la mayor anticipación posible, ¿verdad? Exactamente, hay que tener en cuenta que, que usted debe de quitar esas, este, ideas de, no, de no le van a hacer el tamiz, ¿qué le va a pasar? Este, pobrecito o pobrecita, el piecito, no pasa absolutamente nada. No, 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 no. Y miren todos los, los beneficios del poder tener. Exacto, ya, este es un estudio que se ha venido haciendo desde un buen número de décadas para acá, ¿verdad? Claro. Entonces, este, y bueno, pues se le hace a todo el mundo, de hecho en el país es obligatorio, a todos los niños que nacen por normativa, se les debería de hacer un tamiz metabólico neonatal, nada más que el que el gobierno exige, digamos, es, pues es restringido, entre comillas, es decir, no, no, por ley no están obligados a hacer tantas determinaciones como hacemos nosotros, pero bueno, al final del día, sí, este, los bebés deben someterse a un tamiz para poder detectar lo más pronto posible si hubiera algún trastorno de estos. Y por ley, ¿cuántas más o menos determinaciones son? Sí, cinco determinaciones son las mismas que se hacen por ley. Nosotros hacemos 81. 81, y obviamente, pues va incluido el que estamos platicando. Exactamente. Muy bien, ya lo sabe, pues obviamente, y aquí en Tampi, en nuestra zona sur de la bólico. Esto lo hacemos aquí, sí, sí, es importante porque muy poquitos laboratorios del país realmente hacemos tamiz metabólico neonatal, y menos aún tantas determinaciones. Ya no tiene usted que transbordar ni andar esperando resultados, este, aquí, en nuestra zona sur, lo pueden hacer en el curatorio en Lister, por supuesto. Así es. Y en cualquiera de las sucursales, esto ya lo solicita el médico. Sí, lo solicita el médico, y bueno, se puede tomar en los hospitales, que es, digamos, lo más común, pero también puede ser que alguien lleve el niño a alguna de nuestras tomas de muestra y también podemos hacerlo. Es a través del piecito, ¿verdad? Sí, se toma en el talón del bebé. Sí. Con una lanceta. Y es algo muy rápido. Son unas gotitas de sangre, es un procedimiento rápido, ¿verdad? El niño, pues, llorará un poquito, es lógico, por supuesto, pero no le va a quedar ninguna consecuencia del proceso. Este padecimiento puede ser hereditario, no, ya va a depender cada organismo. Es hereditario, es hereditario, es un trastorno autosómico recesivo, es decir, para que un paciente manifieste la enfermedad debe heredar un gen SMN1 votado tanto de su padre como de su madre, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, para entonces tener una atrofia muscular espinal. Muy bien, bien, para que no se nos quede ninguna duda, por favor. Claro. Mira, hay algunos casos raros donde hay mutaciones en SMN2 y lo voy a decir porque creo que es importante. Primero, es extraordinario que alguien, ya le dice un tabú metabólico natal, que incluya el estudio genético de SMN1 y SMN2. Bueno, de atrofia muscular espinal, vamos a decirlo así. Y aún entre quienes lo hacen, normalmente solamente buscan mutaciones en SMN1. Nosotros somos de los reveras, mucho, muy poquitos, que hacemos o buscamos en ambos genes. Entonces, aunque lo más común es que los problemas se den en SMN1, de repente hay algunos contados que se pueden observar con SMN2 y nosotros estamos buscando todo lo que se puede buscar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, bueno, ya quedó esta información. Y, Químico, por favor, reiterarle al público de la charla, pues primeramente, pues iniciamos este 2024. Importante seguirnos cuidando, seguirnos cuidando. Así es. Así es. Bueno, no olvidaros, digo, estamos en el periodo invernal y, bueno, ya sabemos, si no es el tema hoy, pues sabemos que hay algunos virus que van a estar circulando y que tenemos que tener precauciones y cuidados y todo. Y, bueno, pues también un poquito, pues cuidarnos también en el sentido de que, pues en estas fechas no solo es eso, sino que a veces uno usa un poquito. De todo. De todo, ¿verdad? Y entonces la idea es ver si nos, empezar el año regularizándonos, ¿verdad? Sí, imagino que para muchos fue ese propósito, la salud y acudir a Laboratorios Lister. Creo que es el deseo y compromiso número uno para venir a ver su salud. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente usted? De iniciar con buen ánimo este 2024, acudiendo a Laboratorios Lister, que ya 52 años de experiencia respalda una empresa 100% tan pequeña. Químico, ¿algo más que desea agregar? No, ya, ya nada más, pues agradecerte nuevamente la oportunidad. Y, bueno, pues el hecho de que si alguien desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 833-816-4447. También nos puede visitar nuestra página web www.lister.com.mx y puede visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, los canales de YouTube que tenemos, el mismo podcast de Conciencia y Salud. Entonces, hay muchos medios por los medios los cuales nos puede contactar y tanto en Facebook como en la página web, ahí para contactarnos también por WhatsApp. Muy bien, el que sabe, sabe, y tú sí sabes, elige a los expertos como son los amigos de Grupo Lister. Gracias, Químico. Gracias. Vamos a continuar con más de su programa La Charla.